Gracias a los efectivos controles fluviales efectuados por la Armada de Colombia en el Área General del Bajo Baudó, Chocó, fueron sorprendidos y capturados seis presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo, cuando se movilizaban en dos embarcaciones y se disponían a realizar un atentado en el casco urbano de Pizarro, Chocó. Las seis personas entre las que se encuentra una mujer se desplazaban por el sector de Pegado, en el río Baudó, quienes al notar la presencia de las unidades de la Armada de Colombia adscritas a la Fuerza Naval del Pacífico intentaron huir, pero gracias a la rápida reacción y a la pericia de los uniformados se logró la captura de estos sujetos. Al momento de la verificación de la embarcación fueron halladas unas maletas en las que escondían dos pistolas calibre 9 milímetros, dos proveedores para pistola, cinco cartuchos de diferentes calibres, un GPS, un radio de comunicaciones, cinco celulares, entre otros equipos de comunicación y cerca de dos millones de pesos. Asimismo fueron inmovilizadas las embarcaciones en las que se movilizaban los sujetos, las cuales al parecer eran utilizadas para desarrollar acciones ilícitas en la zona. En las últimas horas, en el área general del Bajo Baudó, logramos la captura de seis sujetos, entre ellos una mujer, presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo. Estos se movilizaban en dos embarcaciones en el sector de Pegado, en el río Baudó, y al interior llevaban maletas en las que escondían armamento, dinero y equipos de comunicaciones. La Armada de Colombia seguirá ejerciendo controles fluviales, marítimos y terrestres sobre esta zona del Pacífico colombiano para afectar de manera contundente a estos grupos delincuenciales que se disputan los corredores de movilidad del narcotráfico, afectando a la población civil.